qué tal amigos yo soy Javier Muta y hoy los saludo aquí desde el patio de mi casa con la Subaru Outback 2020 bueno se me habían ocurrido varias ideas para demostrar las habilidades de este auto off-road manejo aquí en las calles y carreteras normales y como Subaru siempre apoya mucho a las campañas de protección a las mascotas de hecho tiene mucha tecnología diseñada específicamente para las mascotas aquí logré reunir en el patio de mi casa a seis perros pero uno de ellos no quiere entrar al auto que es la más grande de todas ahora les voy a mostrar un día de ella y es midnight pero bueno vamos a hacer aquí un pequeño recorrido con todos los perros que tenemos aquí esta es mía esta es River una de las más recientes adiciones al barrio Chocolate Lab cachorro tiene cinco meses y esta es Penny que ya lo habíamos visto y acá en el rincón y acá está Watson que tiene tiene algunos problemas de salud tiene un problema con una ligamento de la pata trasera tiene un problema también cardíaco está bajo ciertos medicamentos pero bueno aquí podemos ver que esta Subaru Outback es perfecta para un perro como él porque viene ya equipada con esta cubierta plástica para evitar que el pelo se ensuci las alfombras y bueno aquí en el aire acondicionado tiene suficiente espacio para transportarlo obviamente cuando se anda con perros dentro de los autos hay que tener muchas precauciones hay que amarrarlos con los arneses hay que tener seguridad para ellos y también aquí en esta Subaru Outback tiene varios ganchos donde se podrían colocar rejillas elementos de protección para los perros así que bueno esta fue una idea que se me ocurrió para destacar no solamente lo que es la Outback 2020 aquí está Penny tratando de entrar Penny Penny bueno Penny River son demasiado juguetonas así que un poco demasiada actividad para Watson sobre todo y vamos a seguir viendo algunos de los otros atributos de esta Subaru Outback 2020 Subaru Loves Dogs y los perros les encanta Subaru también terminamos la presentación con los perros en el Subaru Outback y me hubiera gustado traerlos pero como estaba diciendo ahí durante esa parte del vídeo en realidad es muy peligroso llevar a los animales sin las protecciones correspondientes porque a la hora de un accidente se pueden convertir en proyectiles y causar causarle graves daños a ellos y también a todos los que están en el vehículo también así que ahora vamos a completar esta prueba de manejo y vamos a manejar un poco por aquí por calles y carreteras están vacías este es un domingo al mediodía y a pesar de que aquí en Miami ya se han levantado prácticamente todas las restricciones incluso esta semana se abrieron las playas hay muy poca gente que todavía aparentemente se siente con confianza de salir a la calle a realizar actividades 100% normales en un domingo regular no es que habría muchísimo tráfico pero si habría un poco más del que estamos viendo por ahora pero vamos a hablar de la Outback el vehículo muy popular de Subaru uno de los más vendidos no solamente aquí en eeuu en todo el mundo que es un SUV compacto pero a la misma vez muy espacioso como vieron con la demostración de los perros y una vez que se abaten los asientos queda un espacio de carga plano muy cómodo para llevar cualquier tipo de de objetos cuando está con los asientos tiene cinco plazas dos acá adelante tres atrás muy cómodos esta es una edición especial se llama onyx edition y como pueden ver tiene asientos con insertos de piel costura en este caso verde contrastante con el resto de del vehículo acá son grises pero muy muy atractivo muy elegante y a la vez utilitario porque todos estos materiales son de gran resistencia al agua a lo que haría una usuario típico de un subaru que es aventuras de fin de semana kayak camping autos con la legendaria atracción integral de subaru en el caso de la uva otra vez aunque no es uno de los SUVs más grandes tiene suficiente altura en la suspensión para hacer off-road y a la vez como pueden notar acá la carretera normal a 60 millas por hora ningún tipo de problema la cabina muy silenciosa y muy cómoda de manejar en esta nueva generación del outback que debutó el año pasado se implementó la primera pantalla vertical aquí en el centro de la consola que es muy atractiva tiene todos los controles muy muy de muy fácil acceso y todos los menús son muy fáciles de usar el sistema de seguridad de subaru también es una de las cosas que le da una gran ventaja sobre la competencia tiene estos son los radares para observar los vehículos que van al frente las líneas en la carretera y por ejemplo si me voy de lado en la carretera como sucedió ahí inmediatamente el vehículo me da una alerta de para indicar que estoy saliendo me del carril donde manejo aquí también cuando aparece un vehículo en el punto ciego se prende la esta luz anaranjada en el espejo retrovisor para avisarme que hay un vehículo ahí al lado mío que quizá no detecte paquete de tecnología de subaru eyesight que utiliza estas dos cámaras montadas aquí arriba del parabrisas más los sensores y los radares que tienen la parte exterior las cámaras a los lados de los espejos retrovisores crea una un escudo digamos de seguridad donde detectamos el punto ciego en el cruz control inteligente mantiene la velocidad y distancia con los vehículos que van al frente tiene frenado automático detección de los carriles y en realidad tecnología que de acuerdo a estadísticas de propio subaru esta tecnología eyesight ha evitado hasta 85 por ciento de posibles accidentes lesiones e incluso la muerte porque está muy bien pensada y es es una parte de la tecnología subaru que ya está instalada en más de un millón de vehículos que se han vendido aquí en eeuu esta edición especial de la subaru outback onyx edition es la que viene equipada con el motor de cuatro cilindros turbo cargado 2.4 litros produce 260 caballos de fuerza tiene capacidad de remolque de hasta tres mil quinientas libras y una de las ventajas de este suv compacto es que tiene 8.7 pulgadas de altura en la suspensión con lo cual permite realizar bastante agresivo manejo off road y con toda esta gran cantidad de tecnología equipo adicional el precio base es de treinta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco dólares y el paquete opcional de este modelo onyx edition tiene un valor de mil ochocientos cuarenta y cinco dólares se incluye el sistema de infoentretenimiento con la pantalla de 11.6 pulgadas multimedia navigation infotainment system también tiene el programa de mantenimiento durante tres años el sonroof electrónico y también el sistema de frenado automático en reversa para maniobras de estacionamiento y más el cargo adicional de mil diez dólares de distribución y entrega el total es 37 mil 750 dólares un precio realmente muy atractivo porque como dijimos un vehículo utilitario totalmente muy bien diseñado mucha tecnología de seguridad el motor legendario boxer de subaru también la tecnología de tracción en las cuatro ruedas integral y bueno todo lo que ofrece subaru en sus modelos más recientes así que vamos a seguir manejando aquí este es un camino ya que hemos venido a hacer varias pruebas acá camino que es una calle regular pero todavía no ha llegado el pavimento hasta esta zona así que es una ocasión perfecta para probar la otra experiencia de manejo con este subaru en la carretera notaron que la cabina era muy silenciosa aquí obviamente por las condiciones del camino escuchamos mucho más vibración algunos rocas cuando entramos en algún hueco pero la sensación de manejo es muy segura a pesar de estas condiciones bueno estamos a punto de terminar las pruebas de manejo hemos completado 177.6 millas casi 180 millas hemos obtenido un rendimiento promedio de 19.4 millas por galón y todavía nos queda en el tanque la mitad del tanque todavía prácticamente con 160 millas de rango las cifras oficiales de la ipi son 23 millas por galón en ciudad 30 en carretera y 26 de promedio pero como decimos siempre esas cifras sólo se obtienen en condiciones perfectas temperatura carreteras bueno de hecho ni siquiera en carretera lo por lo general se hacen en laboratorios así que de todas maneras un muy buen promedio de rendimiento de gasolina 19.4 para un vehículo con todas las características que ya relatamos potencia capacidad de remolque cierto nivel de lujo en esta edición onyx especial y sobre todo la ingeniería legendaria de subaru y con eso terminamos hoy domingo mañana otro cambio de autos y una sorpresa siempre no sabemos qué es lo que vamos a recibir a veces si los programamos cuando hay necesidades específicas pero en este caso mañana pasaremos del subaru y ya se enterarán por las redes sociales que es lo que vamos a probar la próxima semana vamos a regresar a ver a los perros y ahora tenerlos ya fuera de la subaru outback onyx edición 2020 hasta la próxima y y Gracias por ver el video.